¡Estás bien, tu, mafio! ¡Ya no miraste al arcoiris! ¡Es más inútil que un disco de Juan Pardo! ¡Calla, fría pica tosta! ¡Nunca te dijeron que era mala educación! ¡Escupir al hablar! ¡Marcha, rock and roll, mafio! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Veo menos que una paloma trapo! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí, Mati! ¡Escucha! ¡Hay que tirarla toda! ¡No tires, no tires! ¡No tires, por favor! ¡Así vos apegáis y se cabrán de matar a hostias! ¡No! ¿Cómo voy en samba? ¿Cómo voy en...? ¿Cómo voy en...? ¿De cómo vas, mafio? Mira... No seas sincero... No quiero engañarte, pero mira... Si sales ahora y lo mates a hostias... ...perdemos a plantas. ¡Marcho! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A desear, Dios! ¡Quiero mataros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Tenemos dónde queríamos! ¡No! ¡Quiero matarlo a él y a los hostios! ¡Socorro! ¡El Protetor! ¡Ah! ¡Tengo la bocona más seca que el coño una muerta! ¡No te dije que no me pegaras en la cabeza que estaba estudiando aún! ¡Atención! ¡Sí, parece que mafio, miel de abeja, reacciona con un coroché de derecha implacable! ¡Ahora un ancho de izquierda y sigue con el aluvión de golpes! ¡Incorte pulpas! ¡Y la panotario! ¡Y su perdida es la actividad! ¡Quiz Casadilla ya ha perdido la iniciativa del combate y es incapaz de utilizar su poderoso escutitajo! ¡Buenas noches, tronco! ¡Ha caído! ¡Besa la lona como un saco de patatas! ¡Nunca mejor dicho! ¡Veamos el árbitro, pita la cuenta atrás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, señoras damas y caballeros! ¡Tenemos nuevo campeón! ¡La gente enlojente! ¡El estadio se viene abajo! ¡Final! ¡Final del combate! ¡Macio Duarte recupera el título! ¡La gente invade el rinco como los patriotas que en su día invadieron el Congreso aquel glorioso 23F! ¡Viva Macio Miel de Abeja! ¡Viva Asturias! ¡Viva Dragonón! ¡Viva España! ¡Campa! 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 ¡No! ¡Viva, la gente! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.